¿Qué es la Forma del Aliento? La Forma del Aliento es un proyecto que se desarrolló el año pasado dentro del marco del proyecto Canal Escuela, que es una beca que funciona dependiendo de la Universidad Nacional de Rosario. Canal Escuela tiene desde el año pasado 15 becarios y ya el año pasado realizamos 10 documentales y este año ya somos 20 y estamos terminando los primeros 5 documentales del año. Este proyecto, La Forma del Aliento, fue pensado como un unitario en realidad de 26 minutos en donde participamos 3 personas realizándolo y participaron también colaborando algunos compañeros. La Forma del Aliento cuenta la historia del barrio de Antártida Argentina, que es un barrio bastante alejado del centro de la ciudad de Rosario, que existe hace 40 años aproximadamente y en sus comienzos tenía bastantes dificultades, se inundaba, tenía lagunas, era muy difícil convivir ahí. Por lo cual con el correr de los años, cuando se fue haciendo más habitado, se demandaron algunas obras públicas que hicieron que el barrio pudiera progresar. En ese barrio se creó un pequeño centro comercial, el cual hoy es el recorrido diario de los vecinos, donde ellos generan un vínculo constante todos los días. Y dentro de ese centro comercial hay un pequeño local de ropa en el cual el año pasado apareció la imagen de un Cristo en la ventana, es un día de mucha humedad, y bueno, todos los vecinos se acercaron conmocionados por la situación a ver qué estaba sucediendo, casi de manera agresiva también a participar de ese hecho que estaba sucediendo en el barrio. Y también cayeron los medios de comunicación a ver qué estaba sucediendo ahí, generando más conmoción aún entre todos los vecinos. Bueno, nosotros para acercarnos a este hecho entrevistamos a la dueña local, a la inquilina, a vecinos que tienen comercios ahí, algunos que son muy creyentes, otros no. También a un vecino bastante viejo que nos contó mucho del barrio. Pero todos, de distintos puntos de vista, nos pudieron contar más o menos cómo fue que los afectó a ellos en particular, digamos, el hecho y cómo lo vivieron. Y también, digamos, que fue un hecho que para ellos rompió con la cotidianidad, digamos, del barrio. Y, bueno, nosotros en realidad lo que nos planteamos desde el principio fue que no nos íbamos a centrar en la noticia, digamos, de la aparición divina, sino que queríamos contar justamente de dónde venía esa gente, quién era, qué relaciones tenían, cuál es la historia del barrio, de ese centro comercial también que es tan importante para el barrio. Y, bueno, y no teniendo una mirada despectiva o crítica hacia las creencias, sino más bien tratando de tomar ese hecho como un punto de partida para acercarnos al barrio y para poder charlar con la gente y que nos cuenten, digamos, cómo vivieron ese momento de ser el centro de atención para muchos medios y cómo eso también se fue desvaneciendo porque después de que los medios se fueron de ese barrio quedó también todo un clima bastante extraño y las relaciones entre los vecinos también se fueron modificando bastante. Bueno, este programa fue pensado como un unitario igualmente y, digamos, no se descarta la posibilidad de hacer otros programas con también temáticas de, no sé, de noticias, porque nosotros lo tomamos desde una noticia que habíamos leído y llegamos con esa información al barrio. Pero Canal Escuela no funciona así. Nosotros estamos pensando siempre unitarios. Pero, bueno, esa es la idea general. Bueno, no sé lo que decir porque ya fue hecho. Está bien. Por lo que entiendo, no tiene exactamente una propuesta de continuar esto, de una nueva producción. No, bueno, por eso mismo, sí, es complicada esta presentación, digamos, yo ya lo tenía en la mente, digamos, pero, bueno, está la posibilidad. Lo que pasa es que nosotros también la idea es dar cuenta de que nosotros formamos parte de un proyecto que es bastante, digamos, que produce constantemente y que, bueno, por ahí no se está haciendo tan conocido, en realidad. Mira, esto que hicieron es una cosa que a veces ocurre como método de trabajo, pero es una cosa que muchas veces no se termina muy bien. Entonces, porque yo lo que comprendí es que te fueron acercando del barrio de una manera más relax, más tranquila, el contenido se fue construyendo a medida que ustedes estaban grabando y conociendo a la gente, se acercando. No percibí exactamente cuál era la intención de esta documentación. Entonces, ¿puede hablar un poquito más por qué hicieron esto? ¿Cuál es la intención exacta de examinar a esta gente? ¿Por qué? ¿Lo que quieren con esto? ¿O se fue solo una experiencia de documentación? No, en realidad, bueno, nosotros siempre pensamos una temática para tratar. En este caso, habíamos encontrado esta noticia sobre la aparición del Cristo y primero se nos ocurrió, en realidad hubo todo una, en la noticia lo que salió es que había sido una calcomanía puesta por los mismos vecinos y bueno, como que era una mentira. Entonces, a mí me había parecido muy interesante esa, no sé, cómo la gente puede creer en ciertas cosas. Entonces, bueno, fuimos a acercarnos a ver qué había sucedido en realidad, que la misma gente nos cuente lo que había pasado. Y ahí nos encontramos con un mundo, digamos, bastante particular, con gente que en realidad, que gente que creía en eso que había pasado y gente que no, pero también hablamos con los verdaderos protagonistas, como el que puso el vidrio, como, qué sé yo, la gente que está todo el día ahí y realmente no, tampoco apuntábamos a criticarlos ni a examinarlos, digamos, pero bueno, fue sucediendo, sí, un poco como vos decís, nos acercamos, pero teníamos planteado no plantearlo tampoco como una crítica a la religión y mucho menos, digamos. bueno, bueno, supongo que tú estás buscando adquisiciones del material o querías saber si lo has enviado a festivales, si ha pasado en algún festival, porque esa puede ser una forma más fácil de acercarse pronto a un distribuidor que esté interesado o a canales. Sí, no, en realidad como no está todavía terminado del todo, o sea, está como terminándose, todavía no lo mandamos a ningún lado. Yo creo que el barrio es un tema que para mí ustedes pueden seguir haciendo otros barrios que puede continuar. El tema es tener más claro para qué, el para qué, si bien este hecho que contás, que es la aparición del Cristo es algo que atraviesa, o sea, va más allá del barrio, o sea, hay un hecho puntual también que sucede, me parece que es como tener más claro qué van a buscar, ¿no? Y eso va a ayudar a que sea más potente. Pero me parece que el tema que se puede seguir desarrollando como serie si ustedes dicen, bueno, queremos conocer los barrios de nuestro lugar e ir a otros barrios y buscar cómo vive la gente o si hay algún hecho que ustedes quieran ir, pero me parece que puede continuar. Me parece que hay que tener esto un poco más claro qué es lo que se va a buscar, porque no se termina de entender si el tema es el barrio o si es este hecho y cómo y cómo se cuenta. Bueno, pues yo voy a opinar diferente. A mí me parece estupendo que aprovechéis una circunstancia como esta para ir sin prejuicios a ver qué pasa. Es darle una oportunidad a la magia del documental. Evidentemente, eso no genera una serie sobre barrios que hemos visto desde esta manera, pero sí que a veces el preguntarse por qué un hecho casi cómico en algunos aspectos desencadena toda una serie de reacciones, ¿no? Eso puede llevar a una investigación profunda y me gustaría verlo porque... gracias.